Sí, el día viernes se hicieron en total 31 allanamientos entre Villa Constitución, la ciudad de Villa Constitución, Rosario, Armstrong, Las Rosas y Cañada de Gómez. Bien, recordemos por qué nace la investigación, a raíz de qué surge. La investigación surge a raíz de un informe que presentó a principio de este año el agente de Gendarmería en la Fiscalía relacionada con la existencia de casas dedicadas al juego clandestino. Bien, ¿cuáles fueron los allanamientos o por lo menos en qué lugares y qué fue lo que se secuestró? Los allanamientos fueron algunos en casas donde se practicaba el juego clandestino, donde se secuestraron las computadoras, los servers, teléfonos celulares, bueno, todo lo que acreditaba la existencia del juego clandestino y luego hubo allanamientos en domicilios particulares buscándose personas, documentación y elementos de interés en general para la causa. Bien, importante destacar que todos los procedimientos se realizaron de manera simultánea. Exacto, fueron los 31 allanamientos, se realizaron a las 7 de la tarde del día viernes en forma simultánea en todos los lugares que mencioné. Bien, ¿hay imputados al respecto? Exacto, sí, hay personas que fueron detenidas el día viernes o la madrugada del sábado, algunos recuperaron su estado de libertad y continúan vinculados a la causa y han sido citados a imputativas en libertad y otros fueron imputados el día domingo, el día de ayer. Bien, ¿cuáles fueron los resultados de la audiencia imputativa celebrada en el día de ayer? En el día de ayer se celebraron dos audiencias imputativas porque la situación de no todas las personas es la misma en base a las constancias de la investigación. Hay algunas personas que están vinculadas, además de con el juego clandestino, con una asociación ilícita por el número de participantes y por una serie de elementos. La primera de las audiencias, la persona recuperó su libertad con restricciones y las otras dos que son las que están vinculadas al otro grupo de gente que tiene vinculación con Rosario, se les otorgó una prisión domiciliaria, una prisión domiciliaria, o sea, una prisión preventiva en calidad de arresto domiciliario. Bien, ¿hay personas prófugas también en cuanto a esta problemática? Hay por lo menos a la fecha tres personas con orden de detención. Bien, ¿cómo continuará la causa? Ahora lo que continúa es analizar toda la información secuestrada, es decir, peritar los elementos informáticos, los teléfonos celulares, empezar a hacerse toda la documentación porque realmente los secuestros son muchos, y en función de eso ir viendo la situación de las personas que ya están vinculadas y ver si surge vinculación con otras personas. Doctora, también hubo acciones, procedimientos en la comisaría 13 de barrio Domingo Troilo. Exacto, se hizo una requisa y una inspección en la comisaría 13, así es. ¿Es verdad que se secuestraron teléfonos también del personal, tanto del personal como de los jefes? Se secuestraron solo los teléfonos de las personas que estaban prestando funciones el día de los allanamientos y se requisó la comisaría en función básicamente de la cercanía de la comisaría con una de las salas donde se constató la existencia de juego clandestino. Bien, entonces esto estaría directamente vinculado con la causa de, obviamente, para paliar este delito de juego clandestino. Se hizo la medida por la cercanía de la comisaría con la casa donde se practicaba juego clandestino a los fines de continuar con la investigación. Bien, ¿cómo se evalúa el accionar por parte del personal de Gendarmería Nacional? El accionar del personal de Gendarmería Nacional realmente fue excelente. No es fácil realizar 31 allanamientos en simultáneo en cuatro localidades distintas y en tanta distancia, en kilómetros, porque si tomamos cañada de Gómez de Amstron, son casi 120 kilómetros. No es fácil coordinar, fueron no menos de 200 efectivos policiales de Gendarmería, más la cantidad de vehículos, más la cantidad de secuestros. Realmente no era un procedimiento sencillo y realmente fue impecable el trabajo. De hecho, el trabajo empezó a las 7 de la tarde del viernes y había personal policial, más allá del que todavía está trabajando ahora, bajando secuestros, que estaba todavía levantando, recolectando los secuestros el sábado en horas de la tarde, entrada a la noche. Es decir, que siguieron trabajando prácticamente, se trabajó desde el viernes a la noche hasta hoy y realmente la colaboración de Gendarmería es digna de destacar. ¿Trascendieron cuántos efectivos participaron de todo el operativo? El número final no lo tengo, pero en función de que eran 31 allanamientos, deben haber sido, sumados a las fuerzas de choque, por lo menos tienen que haber sido no menos de 200 efectivos y si no es 200 está en un número cercano, porque realmente fueron muchos. Bien, por último, doctora, el trascendido de que habrían ingresado también, obviamente personal de Gendarmería, a lugares que por ahí no eran los que debían allanar. Esto se trata de un maxiquiosco que obviamente presentó quejas porque Gendarmería actúa allí. ¿Esto fue así? No tengo los trascendidos, como usted se refiere. No hay una denuncia formal y fue el único caso, al menos que extraoficialmente, tomó conocimiento de la Fiscalía porque el resto dieron positivos. Es más, más del 80% de los allanamientos fueron positivos. Entonces, de acuerdo, hay que aclarar que el positivo, de acuerdo a lo que uno busque, si uno busca en un domicilio una detención, para nosotros eso es un positivo. Si uno busca documentación vinculada por algún motivo con la causa y se encuentra, eso es un positivo, más allá de la cantidad de casas de juego clandestino, que se constataron que si no me falla la memoria, fueron por lo menos 8 constatadas. Con lo cual, de las 12 que se buscaban, 8 constatadas era un número importante, es más del 50%. Importante subrayar que la investigación no termina aquí. No, la investigación no termina aquí. La realidad es que cuando uno allana, tiene muchos elementos, sobre todo para empezar a vincular a determinadas personas, pero también de los allanamientos y en este en particular, que se obtuvo muchísima documentación. Claramente la investigación está lejos de estar cerca de terminar, sino que no está empezando porque empezó a principio de año, pero la realidad es que continúa y tiene para largo.